La fecha de fundación del club nacional de fútbol No me acuerdo ¿Año tampoco? Nombre de los últimos tres presidentes de nacional Alarcón H El gallego, como era Zafrino Rodríguez Dante y Oco Dante y Oco Nombre de los últimos tres técnicos de nacional Muñeco Ahora Chavo Y Carrasco ¿Cuántas libertadores tiene nacional y en qué año las gano? Tres, no me acuerdo A qué debe nacional su apodo de bolsillo A los hinchas, ¿no? No, no, perdón Por el bolsillo que tenía la camiseta cuando eran 18 años Nombre de las cuatro tribunas del parque central Atilio García Delgado A Don Porte Día No me acuerdo ¿Entre qué años ganó nacional su rinqueño de oro? No sé qué canción ¿Y cuál es la canción que más le gusta de la hinchada de nacional? No me gusta Yo, yo... Me ayuda a la lluvia Muy bien Me cedan Light Tienes Y Tienes Tienes Opportunos Tienes Tienes